El señor Presidente Díaz llama a su profesor, el CEO, el señor que está hablando en el libro de 174, el CEO, parecido a un hombre de cierta fortuna, y el profeta Díaz pasa al lado de él y pone su manto encima del CEO. Y el CEO entiende es la maledad de llamar. El CEO entiende el manto encima del manto, el viento en tu sitio. ¿Y qué hace el CEO? El CEO que incluso le dice que no voy a despedir a los míos. El CEO va, se despliega el asunto y el boludo. Y hay un gesto maravilloso de la decisión de asistir al profeta. Mata la yunta de López, que estaba produciendo, hace un asado, se desplie de los suyos, están sus empleados, sus colaboradores ahí, los güeyes hacen un buen asado, por parte de ellos el asado, y quema el yugo y todos los arreglos. ¿Qué significa esto? Yo estoy con ustedes, con míos de ustedes, pero en este signo de quemar el yugo y todos los arreglos, ¿qué no voy a hacer? Me voy para siempre. Pero me voy con uno de ustedes. Me voy con el profeta, empieza a darme una nueva vida, yo también voy a ser profeta, tengo conciencia de que somos hermanos, pero no voy a darme una nueva vida. Por eso, ¿qué más como posible? En el Evangelio, tres relatos que especifican el llamado de Cristo. Cristo, el profeta de Dios, por excelencia, el enviado de Dios, tiene derecho a llamarnos. Y tres signos del llamado. Primero, al primero que llama, yo recibiré, Señor, donde vayas, te acuerdo. Pero el hijo del hombre no tiene dónde quitar la cabeza. El bien es conmigo, porque yo te llamo a una vida de la que está en la vida, de total pobreza, de dejar los bienes materiales, y vivir solo para Dios. El Señor está hablando a ese que está ahí, pero de refilón, está diciendo a los apóstoles, que se está repitiendo a los apóstoles, aquí es la llamada. No es una llamada a la riqueza y a la comodidad, es una llamada a vivir solo para Dios. Y va a ser de Dios el único tesoro. Al otro, el que le dice, sí, Señor, yo te sigo, pero déjeme ir a enterrar a mi papá, que murió. Y Cristo le dice, tú sigue, déjeme que los muertos, se entierren a los muertos. Tú ve y anuncia que Dios quiere. Le estoy llamando a una nueva vida. La nueva vida no es una cosa epidémica, no es ponerte una crucerita, o ponerte un guante, o ponerte algo, no, la nueva vida es de adentro, relojación total. Tú dejas que los muertos, los muertos son los que no tienen esta vida. Tú aceptes esta vida nueva que es eterna, y dejes que los muertos, los que no tienen esta vida, y que no hayan los muertos. Yo te estoy llamando para que hagas tu vida en la vida, en el que nos conozco junto de tu corazón, y que tú seas entendido también de esta vida. O sea, todo lo que se está escuchando. Y el tercer llamado, déjame Señor ir a despedirme a los míos. Y la respuesta de Cristo también está en la misma. El que pone la mano en el ar, mira hacia atrás, y tú es digno del reino de Dios. Si tú te vienes conmigo, te vienes conmigo. Y no estés mirando porque dejas. Si ustedes me permiten compartir algo muy personal, a mí esta frase, a lo largo de mi vida, es a saludar, sobre todo en los oficios, es un medio muchísimo. Existe la opción por Cristo, si miras en la sentencia atrás, no es el vino del reino. Dios con nosotros exige así. Y después, la lectura de Pablo a los Gálatas, y dice, Cristo nos llama a la libertad, a ser libres de nuestro ser puramente humano. Ya viví para Dios. Pero esta libertad, a la que nos lleva a Cristo, no es para hacer lo que se nos antoje. Que bueno, soy libre, viva la libertad. No. Soy libre de los egoísmos, soy libre de los orgullos, soy libre de todos mis límites personales. ¿Para qué? Para amar a Dios, y amar a los hermanos. Y Dios nos hace libres, pero nuestra libertad, no es para seguir los antojos de la carne, que lo dice en la misma carta de los Gálatas, sino es que es para seguir la libertad de la carne. Y el límite de mi libertad es la exigencia de amar a los prójimos. Tú no eres libre para hacer lo que quieras. Eres libre de todos tus límites personales para poder servir a amar a los prójimos. ¿Por qué? Porque Cristo viene a enseñarnos a amar. Y Cristo viene a renovar en nuestras vidas, amarás al Señor con Dios, con todo tu ser, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y el segundo mandamiento, ¿cuál es? Amarás al prójimo. Y tú sabes, si eres libre, en la medida en que eres que estás pidiendo, el amor al prójimo. Si tú siempre prefieres al prójimo, ¿cuál es tu interés? Aquí hoy en día de votaciones. Y yo me he ido a votar, me imagino que ustedes tampoco, yo a la misma ratito, ojalá nos encontremos en la mesa de votación, aunque yo no, lo que pasa es que se me pasó el tiempo de cambiar la norma de inscripción aquí en la Florida. ¿Por qué quité yo voto? ¿Por quién voto? ¿Por qué quité yo creo que va a favorecer el bien de Chile? ¿Con qué criterio voto? ¿Con un criterio partidista estrecho? ¿O con un criterio de bien de la patria, de la libertad? Ahora yo no puedo nombrar a un candidato a una de las canciones, en la cuota y cosa, sería felicidad. La libertad. Este es el mensaje de la palabra de Dios. Y aquí, la monita Virgen, el mamá que tiene que decir, Plata, utiliza como tarea educarnos de una libertad. ¿Y cómo nos educan, cómo educa a la mamá al hijo? No lo educan con un chico. La mamá educa al hijo con el amor. Y la tarea de María es abrir nuestros corazones con su ternura materna. María nos mira, nos acoge, nos recibe, nunca se cansa de nosotros por sucios e impresentables que heredemos. La mamá nunca se cansa, se lo decía y la mamá no se cansa de amar a su hija. Y al que más ama, es al que está más enfermo, al más bello, al más sufrido. A esa la mamá, es el que tiene su preferencia. El amor de la casa, la casa para todos. Pero, especialmente, al más necesitado. Y María, tiene la tarea y ella lo hace con, nadie tiene que decirle hoy, ámalo. No, es mi hijo. Lo quiero con todo tu corazón. Y nosotros, en la medida que nos sentimos amados, empezamos a abrir el corazón. Así como una flor, no sé si un poco cursi o el ejemplo que voy a poner, tal vez, pero no se quieren eso. Así como una flor, un botón, si yo la abro con mis dedos, una ropa, ¿qué tengo que hacer yo para que la flor se abra? ¿O regarla con el calzón? Y si yo pongo esa flor con álbum y la pongo al sol de adentro hacia afuera, la flor se va a abrir hermosa. Nuestro corazón, cuando María, de parte de Dios, nos mira con amor, nuestro corazón se abre. ¿Y qué hace María? Yo te quiero dar, yo te perdono todo, yo te recibo siempre, y yo te voy a regalar mi amor que tú lo sientas. Y ese amor que yo te regalo es porque, es el amor que Cristo te quiere. Yo te quiero porque mi hijo te quiere. Yo te quiero porque mi hijo es la cruz. Me dijo, mujer, ahí tienes a ti. Y ese hijo mío está en ti. Y María tiene que, Cristo lo dejó para eso, para ir educándonos cada día que es la libertad de nosotros. Y para ser a nosotros auténticos hijos de Dios. Yo les quiero pedir aquí hacia el padre, hacia el padre, siempre estaba bien, y me tiré en las semanas. Nunca se va a ver circular, ¿no es cierto, hermano? En una de las cosas de la misa de la que nuestro padre nos ponía en el campo de concentración, dice, la libertad de nobles hijos de Dios replantece en todo lo más por ser. Esa libertad sale por nosotros al mundo y es alegre y grado de la redención. La libertad de nobles y de Dios replantece en todo nuestro ser. La libertad del orgullo, la libertad del error, la libertad del egoísmo. ¿Qué es lo que el hombre necesita? ¿Qué es la libertad replantece en nuestro ser? ¿Para qué? A nosotros que se quedamos en el sacrificio en el que estamos aquí, damos a revelar día a día a un mundo lleno de miserias la gracia del Espíritu? Cada uno de nosotros vive de ese mismo testigo de Cristo, pero no testigo en palabras adicionantes, sino que testigo en el amor a los franciscos el Papa Francisco tan libre de sí mismo. ¿Por qué nos cae bien el Papa Francisco? ¿Por qué ha provocado toda esta correnovación de la esperanza en la Iglesia? Porque su nombre es libre de sí mismo y que lo único que piensa es en su Dios y en nosotros, sus hermanos. Y no solo de palabra, sino que con su vida. Con su vida linda, perdónenme que se indica siempre el mismo ejemplo, con su vida linda de Cardenal que ha venido en el metro. Con su vida linda de Cardenal que invita a los curas a comer a su casa y vive en un departamento chiquitito y antes de que lleguen los curas ha ido a la esquina a comprar una pizza. y él calienta la pizza y le sirve la pizza y es todo lo que quieras preguntar, pregúntame. En un departamento de un edificio de la iglesia de tres cuartos su dormitorio en una pequeña capillita de mil copiadores o sinaguay. Y ahí el Cardenal que se ha tomado la gorexia de ir a la pincería más cercana a Buenos Aires para tener la pincería de sus hermanos mujeres los sacerdotes. Eso es lo que haga. Eso es lo que recuye. Eso es lo que que lindo creer en Cristo. Hermanos, hermanos, la palabra de Dios nos envió a todos. Somos de amor a su amigo una vida nueva a su hijo. Dijo que se nos está regalando. Se nos está regalando el misterio de su misericordia a esta caída de mi hermano Jaime testigo de la misericordia que siempre perdona. Lo que decía el Papa Francisco tal vez nosotros nos cansamos de pedir perdón pero Dios nunca se cansa de perdonar. Ese Dios misericordia que está ahí luz. Ese Cristo misericordia que nos dice bien. Y yo te estoy hablando y ven porque mi palabra te quiere preparar para que reciba mi cuerpo y mi sangre porque yo quiero evitar para hacerte libre de todos tus líneas para que no puedas ser testigo mío de la muerte y no nada es importante testigo de tu casa testigo mío tu trabajo y testigo mío el libro de amigos testigo mío es que pesa gente para los más pobres y necesitados que la gracia que le hemos pedido a este año quiere producir la mano nuestra mamita y el Señor yo te amo y te quiero educar para que ese Cristo te libre en ti y ese Cristo te libre a ver hay un lluvia por los hijos los dos y amén gracias gracias